Mañana finaliza el plazo de presentación de inscripciones para aquellos alumnos y profesionales que estén interesados en el taller de empleo que lleva a cabo la comarca del Giloca, bajo el nombre Tecnologías a la Información y la Comunicación Aplicadas al Patrimonio Turístico. Los elementos patrimoniales de nuestra comarca y también rutas turísticas y demás van a estar reforzados a través de una web que se pondrá en marcha en comarca, a través de unos códigos BIDI que se repartirán en todos los elementos patrimoniales de la comarca y que cualquiera con un teléfono móvil que se encuentre en cualquier municipio de la comarca enfoque ese código BIDI y le pueda dar a través de nuestra web toda la información de ese elemento patrimonial, pero no solo de eso, sino que el enlace con el resto de elementos patrimoniales de ese municipio o con otros elementos patrimoniales de toda la comarca. Estamos muy satisfechos porque hemos sido uno de los 11 primeros proyectos seleccionados de los 80 talleres de empleo que al final han pasado el corte del Gobierno de Aragón. Un total de 8 alumnos que tienen que cumplir los siguientes requisitos. Tener 25 años o más, tener la titulación mínima de bachillerato y estar inscritos como demandantes de empleo en la oficina del INAEM. Para el resto de los puestos es necesario... Para el puesto de director docente se necesita estar inscrito como demandante de empleo o en mejora de empleo, ser licenciado en Historia, especializado en Patrimonio o en Turismo y el contrato será de media jornada. Para el puesto de docente de informática se deberá tener la titulación de grado o licenciado en informática o técnico superior en desarrollo de aplicaciones web o en diseño de aplicaciones tecnológicas para móviles. Se requiere un año de experiencia y el contrato será de media jornada. Para el puesto de docente turístico se necesita ser diplomado o grado en Turismo, tener un nivel mínimo de B1 de inglés y el contrato también será de media jornada. El próximo lunes 28 de octubre se llevarán a cabo las pruebas psicotécnicas y el 6 de noviembre habrá una entrevista personal. El curso está previsto que comience a mediados de noviembre y tendrá una duración de seis meses. Si están interesados, acuérdense. Mañana, 25 de octubre, finalice el plazo de presentación de documentos. Los primeros Tecnopres Subtitulos